Pues la verdad es que nunca lo pensé, ya que pensé que no tenía el nivel suficiente como para jugar en esta categoría. Y bueno, la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál crees que es el punto fuerte de tu equipo? Creo que el punto fuerte de tu equipo, que sabemos jugar muy bien en equipo, es la defensa 6-0. La miña pregunta es, ¿qué categoría te gusta más arbitrar? La verdad es que prefiero arbitrar categorías base, porque los niños es el futuro de Balomano, y la verdad me encanta intentar educar, intentar formar a los futuros grandes jugadores de Balomano en Galicia, y también intentar formar y arbitrar con árbitros nuevos que están intentando aprender y demás. La verdad es que cualquier tipo de categoría base es mi preferida. Y bueno, yo lanzo una pregunta, es, ¿cuál es tu mejor anécdota dentro del Balomano? La mejor anécdota que gasta el Balomano es, ¿cuándo vamos a tocar la fase de la CERTE o la coincidencia de las compañeras? Esta es la única pregunta, ¿cuál es tu sentido a Balomano y en tres palabras? Yo definiría al Balomano como compañerismo, competitividad y disciplina. ¿Para ti cuáles son los valores más importantes del deporte?